es que yo veo el panorama desde aquí no sé tú jessy pero yo el panorama que yo digo te gusta el rosado loco promete el rosado no sé lo que pasa detrás cámara se queda detrás cámara lo que sí sé es que va a haber mucha magia hoy en la cocina con merlín jesse en berlín buenos días bienvenido una vez más a tu casa por favor debélame qué vas a hacer una comida increíble vamos a estar trabajando con los cortes de cerdo es una carta de rosada increíble más populares bueno que los últimos años se ha vuelto muy muy popular y es el tomahawk es una cosa increíble que ahorita que tenemos el día del padre esto es perfecto además de esta preparación que se le vamos a dar para que la hagan como todo un chef vamos a hacer una buena salsa barbecue de naranja qué te parece eso y a dios lo vamos a acompañar con una ensaladita así fresca con repollo piña cilantro yogur un poco para que eso sea una mesa de celebración qué les parece está buena que me va a parecer espectacular y si ponemos los ingredientes vamos a poner los ingredientes de esta primera receta entonces vamos a poner los ingredientes en pantalla para que vaya tomando buena nota si le gustó lo que escuchó ahí está para el tomahawk de cerdo empanizado jordan vamos a necesitar dos tomahawk de cerdo sal y pimienta al gusto una taza de harina de trigo dos huevos grandes batidos dos tazas de pan rallado dos cucharadas de perejil un orégano en polvo una cucharada de orégano una cucharada de patequilla para reír para freír un orégano ok un orégano una hoja una mata una cosa el orégano en polvo es al gusto también del consumidor le gusta más le gusta menos a quien le gusta el polvo a quien le gusta en hojuelas usted decía cómo lo quiere utilizar pero póngale fíjate un poco para que tenga una idea este corte en particular el tomahawk ese es un corte que viene de la parte delantera del costellal del cerdo es un un chuletón mucho más grande que estamos acostumbrados tiene una buena cantidad de carne es grueso y para cocinarlo perfecto lo podemos hacer de distintas maneras para que se la parella al horno pero hoy quiero que salgamos de la rutina y nos propongamos hacerlo empanizado muy bien aquí es perfecto lo vamos a dar una primera tanda de sabor por este lado y lo vamos a terminar en el horno para que se quede jugosito bien cocido pero bien jugoso y prepárense porque tenemos un mar de texturas y tenemos un mar de sabor entonces listo manos a la obra vamos a tomar nuestras posturas de gallina y doping forcito tú lo bate la postura bátalo 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 como todo un chef esa es la actitud mientras tú estás batiendo yo voy a hacer aquí la mezcla de lo que sí los ingredientes para el empanizado tenemos una la taza de harina tenemos por aquí el pan rallado me encanta el pan rallado para el empanizado porque le da un gas yo le colaboro por este lado eres un ángel tengo por aquí perejil y ustedes era perejil en el empanizado y no saben lo que esto hace con el sabor de la pieza y ya tú hagas así no no quede nada cuajado es la manera perfecta el oreganito y aquí viene un doble condimento tenemos un poquito de sal aquí en este arroz en este empanizado un toque de pimienta por aquí y aquí viene la parte clave no vamos a esto lo mezclamos todo ok homogenizamos toda esta mezcla completa para que el empanizado cuando que que bien bien sazonado en todas sus partes entonces ahora bien una primera parte vamos a sazonar la chuleta el chuletón por un lado fíjense la la forma de la chuleta no sé si podemos pedir el director que nos ponche y la chuleta miren la cantidad de proteína que tiene ahí en este caso tenemos una que tiene una buena porción de grasa a nivel de sabor esto es increíble hay que tomar en cuenta que la carne de cerdo aporta vitamina b1 importante aminoácidos no esenciales es de alto valor proteico es una de las mejores sino la mejor carne que podemos consumir hoy en día y eso te iba a comentar que generalmente por muchos años se satanizó la carne de cerdo y estudios recientes afirman de que es la carne más magra que existe y que la grasa del cerdo no es tan perjudicial como nos la hicieron ver entonces toma miren el tamaño este este hueso que ustedes ven aquí eso aporta mucho sabor a la carne en sí misma entonces lo primero que hago tomo mi carnet de cerdo la paso por la harina solamente un poquito de harina nada más que no hay nada sino harina vamos ahora la pasamos por el huevito por este lado después por supuesto se tienen que las manos y una vez que esto llegue aquí lo vamos a pasar por el empanizado completo bien empanizado por todas sus partes lo llenamos y fíjense que aquí estoy haciéndolo y no me estoy llenando las manos sino simplemente donde estoy tocando la parte del hueso que es un hueso limpio esta belleza nada más entonces vamos a pasar esto de una vez tengo suficiente mantequilla en este caso este sustanito puede ser aceite no esto es mantequilla sí sí está clarificado podemos usar mantequilla podemos usar aceite la mantequilla le da un toque de sabor adicional entonces esto va directamente al sartén vamos a subir un poquito el fuego y voy a hacer entonces lo propio que la otra chuleta primero por aquí pasamos un poquito de por el empanizado de harina solamente vamos al huevo de este lado y y luego inmediatamente llevamos a nuestra pieza si ustedes quieren hacer hay una cosa hay un corte una preparación que se llaman orejas de elefante ok no y la oreja de elefante me preocupa es muy muy italiano de la zona del norte donde agarran la chuleta y la ve levantando con un mazo y la estiran y la transforman casi casi en una oreja de elefante gigantesca entonces lo divino eso es que cuando tú la ves en el plato es de este tamaño y es una cosa increíble bueno esto lo vamos a ver cocinando aquí solamente que ya fuego medio alto unos ocho minutos aproximadamente por cada lado y después lo rematamos el horno que lo tenemos precalentando 180 grados por los 10 minuticos adicionales y créanme adentro está perfectamente cocida a término va a estar jugosa crocante doradita y esto así solo es un espectáculo yo también tengo muchas expectativas hay otra cosa chef que me gustaría por favor que tú como experto en neuro gastronomía en todo lo que tiene que ver con la cocina y la comida y la cocción correcta de los alimentos quiero que me cuentes un poco con respecto a la cocción y el nivel de cocción que debe tener el cerdo porque tengo entendido que debe cocinarse muy bien no se puede comer como la carne termino medio termino tres cuartos me puedes ayudar con esto por favor me encanta la pregunta porque hay ahí un tema importante si uno no tiene claro cuál es el origen del cerdo tiene que estar cocido por encima de los 85 grados y